Música Que triste es la vida, un amor social No estoy sufriendo por esa misión Solo estoy tomando el mal retórico Cantando como olvidada a esa mala mamá Solo estoy tomando el mal retórico Cantando como olvidada a esa mala mamá No se desayuneré para calmar este dolor Sé que algún día te olvidaré, otro cariño encontraré Mucho serpensa yo me veré para calmar este dolor Sé que algún día te olvidaré, otro cariño encontraré Música Música ¡Víctor Aguileres! ¡Feliz Lanzo! ¡Vivanito! ¡La toqueta! ¡Frecuencia Popular! ¡Viva! ¡Viva! ¡Feliz Lanzo! ¡Viva! 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 Música Que tristeza ha llegado cuando un amo se sube Pero no yo estoy sufriendo por esas sedes Solo estoy tomando un maldito licor Y no tengo como olvidarla a esa mala mujer Solo estoy tomando un maldito licor Y no tengo como olvidarla a esa mala mujer Muchas cervezas yo me veré para calmar este dolor Porque algún día me olvidaré con tu cariño encontraré Muchas cervezas yo me veré para calmar este dolor Si te acudiré yo me olvidaré con tu cariño Música Vengan las chicas de la rica rica Estrellas que Que joyas o muelas Que carica chile Ya nos vemos Música Y desde el Perú Música 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 Y no sé dónde, 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 dónde. Y no sé dónde va a llegar Vamos, vamos Porque mi cuerpo tiene quebrar Comenzar mi vida Como dicen los maravillosos Y no sé dónde va a llegar Me hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta tanto me harás el fiel Hasta tanto me harás el fiel Esa costumbre me invitarás Cuando olera Me hechicera, mala mujer Mentirosa, así eres tú Hasta tanto me harás el fiel Hasta tanto me harás el fiel Esa costumbre me invitarás Cuando olera Y como siempre Llevo Baltazar y la señora Antina Hechicera, mandolera Mentirosa, como tienes tú Hechicera, mandolera Mentirosa, como tienes tú Hechicera, mandolera Mentirosa, como tienes tú Hechicera, mandolera Mentirosa, mentirosa Oh, oh, tienes tú ¡Suscríbete al canal! 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 Que vengas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Que vengas bonita Que vengas mentirosa Que vengas a los hombres Siempre con mentira, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo, te loco marido Pero no lo dices con mentira, mentirosa Porque tú no tienes o no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo, te loco marido Pero no lo dices con mentira, mentirosa Porque tú no tienes o no tienes corazón Vamos, Felipe, con mucha Goza, goza, diga el ritmo de ella nueva Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo, te loco marido Pero no lo dices con mentira Porque tú no tienes o no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo, te loco marido Pero no lo dices con mentira Pero no lo dices con mentira, mentira Porque tú no tienes o no tienes corazón No sé, y tú no tienes o no tienes corazón Dices te amo, te quiero mi amor Dices te amo, te quiero mi amor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Estupendo De tanto amor, tu nombre en mi pecho está, si haces entre mis ojos, si te creces en mis brazos, las huellas que están, el tiempo borrará, la sellada de mi, hasta mi mal más allá. ¡Suscríbete al canal! 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 No quieres saber de mí, y te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné, y los hídeos también te creen Ya no quieres saber de mí, y te marchas, me fuiste aquí Dejas mi corazón, llorando por tu amor No te vayas con mi bebé, necesito tu calor No te vayas con mi bebé, necesito tu calor Para la fría siempre tarda en mochito No te vayas con mi bebé, necesito tu calor No te vayas con mi bebé, necesito tu calor Me siento mi corazón herido, que después de tanto amarte Sufre y lloro al pensar, que en otro me engañaste Hoy, mañana y siempre Los maravillosos de Lucía Villanueva Avanzando por todo el Perú ¡Vamos! 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 Para esta es que conocí por ruchas de mi corazón Desde entonces me enamoré, para luego antes sufrir Te fuiste escuchadora, tu dañaste mi corazón Muchamente acostumbraste, tu cariño asumir Pero luego abandonarme, para dejarme en soledad Algún día no pagaron, la atención que me hiciste Ay mi corazón querido, te estás sufriendo Porque si me engañaste, con otro te marchaste Y mi corazón querido, te estás sufriendo Porque si me engañaste, con otro te marchaste Y maravillosa querida, los maravillosos Juntos, tantos y amos, tantos sinceros Y que no se cuente sincera no vio No quiero que te diga, que te no se sigue Y que no se cuente sincera no vio Y que no se cuente sincera no vio No quiero que te diga, que no se cuente sincera no vio No quiero que te diga, que no se cuente sincera no vio Solo Dios sabrá que te digas, mi amor Solo Dios sabrá que te digas, mi amor Juntos, tantos curados Amos, 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 amos Amos, 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 amos Amos, 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 amos 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 Amos, 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 amos Amos, 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 amos Solo Dios sabrá si digas mi amor. 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 Si como vacila en sus secretos. Arturo Carlesi. ¡Adiós, amor! ¡Es maravilloso! Cuánto tiempo esperé que me pase a mí. Ahora que tengo a ti comienzo a vivir. Nunca voy a encontrar otra como tú. Ahora que a mi lado estás no te marcharás. Quédate mi amor, quédate por mí. Vive lo que quieras, yo te haré vivir. Quédate mi amor, quédate por mí. Vive lo que quieras, yo te haré vivir. Música Mis astros para David Montevilla. Y arrodillando a Tejal. Vamos, cariñosito, a ti. Música 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 Música